En temas económicos, comerciantes del mercado oriental se preparan con rebajas para poder incrementar sus ventas en época navideña. Están esperando un incremento de clientes con el pago del aguinaldo en el sector privado. En los próximos días se espera que los trabajadores del sector privado reciban su aguinaldo. Por ello, los comerciantes del mercado oriental desde ya tienen ofertas en diferentes productos de gran demanda durante esta temporada. Tenemos precios favorables, juguetitos así pequeños, desde 10 Córdoba para adelante, que ya viene la gritería en estos días, ya el viernes se acerca. Hemos tenido un exitoso Black Week en este fin de semana, que tuvimos la expectativa buena y esperamos que este fin de semana y este día de la purísima, pues damos lo suficiente. Hemos pensado que la empresa privada ya va a comenzar a dar los aguinaldos y esperemos que esa iniciativa de la empresa privada, que lo den más pronto en estos días, para activar la economía de Nicaragua, que tanto necesitamos los nicaragüenses. Pues tenemos aquí pantalones, talladores, chores, camisetas, pantalones jogger de hombres, de dama, camisetas de hombres, buzos. Tenemos sudadera, chaqueta, favorables aquí a 200, 350. Tenemos pantalones para damas también aquí a este lado. Todo estilo de pantalón favorable aquí en la esquina de la bendición, aquí en la esquina de los cocos. ¿De momento, doña, las ventas, cómo están? Pues gracias a Dios hemos vendido, gracias a Dios, es que de entrada hemos estado vendiendo, gracias a Dios. En el mercado más grande de nuestro país y uno de los más populares, también hay variedad en productos que son parte del tradicional brindis para la gritería, que se lleva a cabo cada 7 de diciembre. Para celebrar a nuestra virgencita tenemos este a 28, que le sale por 100, 5 litros. Tenemos la panita de la virgen a 30 córdobas, buen plástico, siempre el abanico de la virgen, verdad, que le sale 150 a la docena. Tenemos este tarrito maravilla, que le sale 20 córdobas, igual esta pana, 20 córdobas, tenemos el de la virgen, el platito a 5 córdobas y esta panita a 12 córdobas. Además de esto tenemos otros productos de 3 córdobas, 20 córdobas, 5 córdobas, 12 córdobas, todo que se ajuste al bolsillo del nicaragüense. Siempre, todos los diciembre hay ventas, porque el nicaragüense siempre celebra a la virgen, verdad, siempre pagamos promesas a los creyentes y siempre estamos esperando al pueblo nicaragüense con buenos precios. Atendiendo a la población, haciéndoles llamados, que tenemos juguetes nuevos de buenos precios y tenemos, digamos, las flores, tenemos varios productos, tenemos de hogar, tenemos cosas de ferretería, tenemos de todo. Creo que nosotros como comerciantes siempre para esta época sacamos lo mejor y creo que pueden ver que tenemos, digamos, productos variados y la venta ha estado bastante buena. Usted puede ver cómo está el mercado, cómo estamos recibiendo y le hacemos el llamado a la población. Creo que este fin de semana, los dos fines de semana anteriores han estado buenísimos. Igualmente nosotros le agradecemos, digamos, a la población y a ustedes, incluso por estar dando la cobertura para que la gente se dé cuenta de los mejores descuentos que están en los mercados de Managua. Los comerciantes aseguran que en este mercado se cuenta con seguridad para que los clientes realicen sus compras con tranquilidad y de esta forma les ayudan a llevar el sustento a sus hogares. María Ecer Ordóñez, Acción 10.